Jaja, seguimos abuelo, duro con los ejercicios, sigue el abuelo Andrés, ejercio para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable, con este ejemplo de este abuelo que todos los días hace ejercicio, que nos va a hacer ejercicio y se motivó, le dimos ánimo, ese día hizo 30 subidas, 30 brazos y ahí comenzó, mire. Este es un ejemplo del abuelo haciendo los ejercicios, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio, 5 días, 15, 20 minutos, media hora, esto nos ayudará a mejorar nuestra condición de salud. Este es Siloesilita en Youtube, Siloesilita en el Facebook, hoy jueves 27 de junio de 24, esta persona ya más joven haciendo ejercicio también, porque nos toca asumir la responsabilidad con nuestro cuerpo, ya nosotros adultos mayores hemos abusado tanto de nuestro cuerpo, que tenemos que empezar a mejorarlo a través de los ejercicios, no hay fórmulas mágicas, si nos quedamos sentados en la casa, seguimos quedándonos dormidos, sentados, acostados en la casa, vamos a seguir teniendo estos problemas de salud. Si tenemos mascotas, salgamos con ellas a caminar, el abuelo haciendo los ejercicios, hoy 27 de junio de 2024. Así se hace el ejercicio de Siloesilita, y así los va motivando a ustedes, a ustedes, para que ustedes den ese paso adelante, y empiecen a combinarlo con las bebidas, azucaradas, carbohidratos y grasa, y tomen bastante agua. Si lo de Siloesilita en Youtube, con el envío.